¿Hay algún número o frecuencia de comidas que optimicen la pérdida de peso y grasa? La respuesta simple es que no. La adherencia acá es la clave y el número de comidas debiese establecerse según los gustos y preferencias de cada sujeto. Y aunque la adherencia es la clave, te dejo un par de consejos. Te sugiero que hagas el menor número de comidas con las que te sientas cómodo, a no ser que prefieras comer más veces en el día. Al disminuir el número de comidas, vas a simplificar cuestiones tan básicas como la preparación de las comidas y el conteo de macros si es que estás contando. Además, tus comidas van a tener un mayor volumen, lo que muchos mejora nuestra adherencia. Lo segundo es evitar los extremos. Si bien es absolutamente posible hacer una comida en el día, puede ser bastante incómodo desde el punto de vista gastrointestinal y puede comprometer alcanzar tu objetivo de proteína y un adecuado consumo de micronutrientes. Por otro lado, comer muchas veces en el día no va a presentar un beneficio para perder peso y grasa y no va a acelerar tu metabolismo. Y si te preocupa que un menor número de comidas y distribución de proteína en el día pueda afectar de manera negativa la retención de masa muscular en un déficit, hoy día contamos con evidencia que nos indica que el cuerpo es mucho más flexible con la distribución de proteína cuando queremos retener masa muscular en un déficit que cuando queremos ganar masa muscular, por ejemplo, en un super hábit. Así que mientras llegues a un total adecuado de proteína en el día, nuevamente la frecuencia parece no importar y la adherencia es la que manda.